La figura del día. Bueno, figuras del día, figuras del tenis colombiano que están con nosotros en Contarreloj a esta hora. Una de ellas que es tremenda figura del día, Alejandro, porque va a participar en la Copa Electrolite de tenis Nadal versus Ruth. Y nos comparte hasta ahora, sin duda, detalles de su preparación para esta competencia. Rochi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes allí. Cuatro de la tarde, diez minutos, doce de la noche, diez minutos en Doha. Ah, precisamente hablamos con una de las protagonistas que tendrá este partido entre Casper Ruth y Rafa Nadal, Yuliana Lizarazo. Yuliana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Contarreloj. Buenas tardes, Alejandro. Muy bien, gracias. Bueno, Yuliana, ¿cómo la recibió a usted esta noticia de que iba a ser parte del evento tenístico más importante del año en Colombia? Bueno, pues la verdad, muy contenta de la invitación. Desde que me llamaron, pues para mí fue un sí rotundo tener la oportunidad de primero compartir un doble mixto junto a María Camila Osorio, junto a Robert Farah y a Juan Sebastián Cabal. Pues es una experiencia inolvidable, va a ser una experiencia inolvidable. Y sobre todo también en un evento tan importante que va a ser de Rafael Nadal y Casper Ruth, así que muy contenta por este evento. Óigame, Yuliana, ¿ya sabe con quién va a jugar? ¿Ya se jugaron eso con Camila? ¿A quién les va a tocar con Robert? ¿A quién le va a tocar con Juan Sebastián? ¿O deciden ellos? Todavía de sorpresa, la verdad que no tenemos cuadrado aún el doble, pero pues en mi opinión cualquiera de las dos parejas van a hacer un buen partido. Pero aquí entre nos, Yuliana, ¿con quién le gustaría? Porque hablamos con Robert, hablamos con Juan Sebastián y ellos tienen sus preferencias. Ah, sí, no me han dicho nada. Bueno, pero es su preferencia, ¿usted con quién quisiera? Bueno, pues los dos juegan muy bien, sí tenemos en cuenta que Juan Sebastián siempre juega por derecha y Robert por revés, entonces yo generalmente juego por revés, entonces me sentiría mejor con Juan Sebastián para que sigamos, digamos que jugando del mismo lado. Pero pues de todos modos con los dos me sentiría muy bien. Bueno, Yuliana, hablemos de su carrera, de esta temporada que ha sido, digamos, una de las mejores en los últimos años suya. ¿Cómo ha venido y sobre todo cómo va a terminar? ¿Termina con este partido? Sí, este ya es el último evento del año. Tenía programado otros torneos, pero ya decidió terminar mi año deportivo con la exhibición y ya prepararme para el dos mil veintitrés. ¿Y qué nos traerá el dos mil veintitrés? Bueno, vamos trabajando para aspirar a jugar los Grand Slams. Falta poco, pero pues siempre es un salto grande el que debo dar, así que vengo trabajando para eso. Tengo ya organizados y programados varios torneos para aspirar al menos a News Open, ojalá mucho antes, pero el objetivo principal es News Open del próximo año. Llegar a un Grand Slams, por supuesto. Yuliana, ¿se espera un estadio, un Coliseo Live completamente lleno? ¿Qué se siente llegar a uno de los escenarios más importantes de la capital del país? Y que la gente vaya a estar coreando sus nombres, vayan a disfrutar y que ustedes hagan parte de este gran evento. No, pues va a ser una experiencia muy linda. En mi caso, en muy pocas ocasiones tengo el gusto de tener un estadio así tan lleno. Y pues obviamente para mí va a ser una gran oportunidad. Voy a estar muy contenta mostrando mi tenis, divirtiéndome en cancha con otros de los mejores tenistas de Colombia. Así que nada, muy agradecida por la oportunidad. Y bueno, los invito a todos los colombianos que puedan participar al evento, que va a ser un gran día para el tenis colombiano. ¿Usted es más de Rafa o de Roger? Uy, me encanta Cederer, pero pues creo que Rafa también tiene un historial, una actitud en la cancha que nos enseña a todos. Y pues es un gran ejemplo deportista, así que también muy admiradora de Nadal. Pues, Juliana, estaremos muy pendientes del partido. Seguramente allá podremos encontrarnos la W y con todos ustedes. Y pues ojalá le gane el partido a sus rivales. Bueno, que le gane a Camila y a quien le toque jugar con Camila. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que sí. Bueno, espero divertirme mucho. Ojalá salga todo muy bien ese día y quedo a la espera de todas las personas apoyándose ese gran día.